El transporte mío y el de mi hijo los tuvimos que botar porque a los colombianos los descuartizan en la montaña. Como Comisión de la Mujer a nosotros nos toca ver si se les han violado o no sus derechos a las mujeres y sobre todo a los menores de edad. Me siento muy mal. Ah, ok, cuéntame. Porque aquí en La Camina me violó a mis hijas. ¿Cómo? Me violó a mis hijas. ¿Quién violó a tus hijas? La gente de La Camina. ¿De aquí de Panamá o los colombianos? De Panamá. ¿Dónde están tus hijas? ¿Cuántos años tienen? Tienen 11. ¿11 años? Y 15. Sí. Son indias. Son víctimas de algún tipo de delito, ya sea sexual, sea robo. El Ministerio Público se acerca, pero ¿cuál es el problema? Que nunca quieren poner denuncia porque eso los atrasa en su flujo hacia el norte. No, pero ella está diciendo la denuncia aquí. Violaron a una niña de 11 y una niña de 15. Sí, ya de eso tiene conocimiento el Ministerio Público y se acercó. Pero ellos no quieren retrasarse. En la mayoría de los casos no quieren retrasarse, no quieren poner denuncia. Hay de 8 también que la han violado también. ¿De 8 años? ¿De 6? Sí. ¿Pero panameño? Sí. ¿O colombiano? Panameño. Soy responsable de actividades medicales aquí de Médicos Sin Fronteras en Panamá. ¿Hace cuánto, doctor? Yo llevo aquí dos semanas, pero nosotros llevamos ya en Panamá tres meses. Hay muchas necesidades, pero si hablamos de violencia sexual, nosotros llevamos reportados 150 casos. ¿Cuántos casos? 150 casos. Hasta el 18 de agosto. Si actualizamos hasta ahora serán unos 170. Pero ahí revisamos los números, 150 casos, que es una barbaridad. Cuando uno tiene caso de violencia sexual, es muy importante dos cosas. Una parte de tratamiento medical que se le puede dar para evitar un contacto por VIH, o enfermedad de violencia sexual, y luego un apoyo por el equipo de psicólogos. La mayoría de casos son en menos de 72 horas. Casi el 90%. Eso significa que el acto ha pasado tres días antes de llegar a Bajo Chiquito. Todos sabemos que para llegar a Bajo Chiquito es mínimo cinco o seis días por territorio panameño. La mayoría de casos que nosotros recibimos han pasado en la ruta. No tenemos casos que hayan pasado dentro de estaciones migratorias, ni en el propio pueblo de Bajo Chiquito. Además, violaciones de menores, de familias. Aparte hay mucha violencia. Se roba muchísimo. Entonces la gente, con lo poco que tiene, llega sin nada. Y aquí se junta otro segundo problema, hablando de derechos humanos. ¿Cuánto tiempo duran los migrantes aquí? Bueno, es una buena pregunta. Depende en Bajo Chiquito. Claro, el inmigrante llega a Bajo Chiquito y muchos han sido robados. Entonces, para bajar aquí hay que pagar un pasaje que cuando uno tiene dinero provoca que se demore varios días. Luego, cuando llegan acá, depende de las nacionalidades. Y nacionalidades, que el tránsito es uno o dos días, pero lo que comentaba su compañera, tenemos a personas que están aquí meses. Bastante impactante. Con todo y que sabíamos a dónde veníamos y estábamos preparados, no es lo mismo ver la condición y lo que atraviesan estos migrantes. Bastante difícil la situación en San Vicente para encontrar una realidad todavía peor en lo que es lajas blanca. Aquí estoy en el segundo punto, en lajas blanca, con la diputada Lina, el diputado Vigil, la diputada Gualquiria, el equipo de la comisión Nancy Dumplin. Y realmente, si allá había problemas, anomalidades, irregularidades, yo no quiero ni saber con esta gran cantidad de personas. Aquí tienen que haber más de 700, 800 personas y realmente esto es una aglomeración. Nos dicen que hay casos positivos de COVID, pero bueno, esta es nuestra función, tener que decirle a la comunidad lo que está pasando y ver si las denuncias que nos dieron son ciertas o no. Así que vamos a entrevistar a la persona. Vamos para allá. Yo fui víctima de violencia sexual. A mí me violaron en esa montaña también. ¿A quién te violó? Cuatro a esos, yo creo que son los que atracan. Los que atracan, los que atracan, los que atracan. Pero fue aquí en Panamá. Sí señora, fue aquí en Panamá. Hay más arriba de Bajo Chiquito. Son indiesitos, son de Bajo Chiquito. Son esos mismos indiesitos, los mismos de las canoas que te traen hasta acá, son los mismos. Allá no matan a los colombianos, solo por el hecho de ser colombianos. Nosotros migramos por la pobreza por acá, pensando que podíamos circular por acá. No sabíamos todo este detalle que hay aquí y quedamos estancados acá. ¿Hacia dónde ibas? Yo estaba viendo la verdad a los Estados Unidos. ¿A los Estados Unidos? Sí. Pero quedaste varado aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo ya estoy 15 días de aquí. ¿Llevas 15 días? ¿No te han dicho nada? No, no me han dicho nada. Mi pasaporte está detenido y... ¿Quién tiene tu pasaporte? Migración. Yo estoy aquí hace dos meses, en este campo de exterminio. Vengo de Costa Rica. Yo no vengo de Colombia, sino de Costa Rica. Para Colombia. Aquí he recibido maltrato, porque esto es un maltrato. Vivir en estas condiciones. Mire, yo vivo aquí debajo de un toldo, metido en una pequeña carpita de camping. Rotos, el toldo y la carpita. Expuesto a los elementos. Todos los días. Prácticamente todos los días llueve aquí y es de forma torrencial. Vivo con la ropa húmeda, mojado, todos los días. No solamente por la lluvia que me cae encima todos los días, sino porque la ropa no se seca tampoco, porque la lluvia no lo permite. En mis condiciones yo no tendría por qué estar aquí. Sí. Yo creo que tengo, debo de tener trato especial por mi condición. Porque eres una persona con discapacidad. Sí, señora. Yo vengo, como le digo, yo no voy hacia allá, hacia Costa Rica. Yo voy hacia Colombia. Yo fui detenido en Jaqué, por un señor de, por la gente de Senafrón. Y el señor de Senafrón, el comandante de esa, de ese destacamento, me amenazó. Porque el señor dijo que a mí me tenían que trillar, ¿sí me entiendes? Me tenían que trillar, eso fue el 3 de julio, ¿ya? El señor de Senafrón. Yo soy de Cuba y bueno, desde que llegamos a la trocha, lo más importante es pasar y ver la tristeza de encontrarte con un cadáver. Que está pasando, o sea, que está luchando por un sueño, por mejorar su vida, encontrarte los muertos en el camino. Eso para mí ha sido lo más traumante, lo más, lo más así que me ha marcado. Tenemos medio y medio de estar aquí. ¿Viviste solo? No, viene uno pues en el grupo de migrantes, pero aquí no pasa y no hay ti, Cuba y Venezuela. Ahora quieres regresarte. Sí, quiero regresarme voluntariamente. Más que todas las personas blancas, más que todas las personas blancas son las que las ponen y las obligan a que se acuesten. Y si no se acuestan, o los esposos se ponen así, buscan de darle un tiro. Y lo desgracias, lo desgracias. Había un cadáver que estaba, había un cadáver que estaba acomodado, una hembra, o sea, una femenina, que estaba con los pantalones aquí, muerta ahí. Eso quiere decir que un poco de sido de la violación. Fíjate que ellos tienen un acampamiento ahí. Tienen un acampamiento ahí donde ellos posizan. Los que atracan. Los que atracan, sí. Tienen un acampamiento porque ellos posizan ahí. Claro, yo sé, en una semana, en una semana, en una semana, los que pasen ya. O sea que en teoría de 10 personas que pasan por aquí, 10 son robadas. Todos son robadas. Y las mujeres las violan delante de los maridos. Todos son robadas. Todos, todos. Todos. Con excepción. Y panamérica. Y eran indígenas. Y indígenas. Ya todo el mundo lo ha dicho. O sea, no es el primero, no es el segundo. Ya todos los testimonios nos están diciendo las violaciones que se están dando en Panamá. A mí me pusieron un cuchillo en la barriga pidiéndome dinero. ¿Y qué les dijiste? Que no tenían. No, nada. Mi mamá fue el que habló por él, pues los dedos y la cuestión fue. ¿Tú estás con tus papás? No, con mi mamá y con mi hermano. ¿Tu mamá está bien? Sí. Gracias. Me alegro. ¿Y tú quieres ir para Estados Unidos? Exacto. ¿Dónde te dejan salir? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Aquí dos días. Dos días. Mi nombre es Junior Guilarte, soy cubano y soy uno de los miles de migrantes que llega hasta Panamá a través de la selva del Darién. Y como siempre digo, cansado por lo físico, pero muy agotado por lo psicológico que hemos visto allí. Las violaciones de muchas mujeres que vienen con nosotros, de otras que ves violadas, sin deseo de vivir, y otras que incluso hasta se quitan la vida porque no quieren seguir. El testimonio de una compañera de un grupo que venía delante de nosotros, que ella se lanzó por un precipicio porque fue violada y estaba embarazada, ya no quiso seguir viviendo. Y estas son cosas que cuando tú la ves en el camino te afectan psicológicamente. ¿Y tú crees en dónde? Es en territorio panameño y yo me atrevo a asegurar que son personas de Panamá, porque cuando llegamos a un pueblo que se llama Bajo Chiquito, que fue lo primero parecido a civilización que vimos, donde vimos sociedad, las personas eran muy parecidas a los asaltantes. De hecho, yo puedo asegurar que vi a alguien muy parecido a lo que nos asaltó. De hecho, muchos de ellos tenían objetos de lo que se han robado. ¿Qué pena, qué pena? Yo personalmente vi seis cadáveres y dos esqueletos. Ya estaban dos cadáveres en descomposición y dos esqueletos. Y no fue que los vi a ver porque quise ir a verlos. Estaban en el camino y debía pasar por encima de ellos. Estaban en... Horrible. Es difícil psicológicamente, el emigrante que sale por esa selva sale destruido. No estoy hablando del físico, sino de lo psicológico que vive. Porque es fuerte lo que se está viviendo, es doloroso lo que se está viviendo en esa selva. Armas de fuego. Yo no sé decirle en nombre como tal, pero tenían de todas. Pequeñita, grande, de estas de flanco tiradores que tienen la mirilla. Tenían de todas, de todas estas. Un grupo muy organizado. Lo que nos cuentan estos pasajeros es algo totalmente inhumano. Lo que se está llevando a través de lo que está pasando aquí mismo en nuestra tierra. Con personas indígenas de nuestras áreas panamellas, porque así nos dicen ellos. Y son organizaciones formadas y están muy bien preparadas. Vimos estar con... Desembarcaban estos migrantes. Vimos cómo llegaban con las laceraciones, el cansancio, el estado infrahumano. Un poco sucio, la humedad del lugar. Y claro que esto preocupa, porque qué lleva a un ser humano a la necesidad de abandonar a su país. Bajo qué condiciones están para enfrentarse a caminar una selva tan densa y peligrosa como la del Darién. Dejando atrás a sus familias o los que traen a sus niños enfrentándose a todo esto. Impactante, triste, toda esta situación que están viviendo los migrantes. La Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia le habían llegado múltiples denuncias de violaciones carnales hacia las mujeres, migrantes y niñas. No podíamos creerlo, pero estábamos haciendo nuestro trabajo. Inmediatamente el día sábado 28 de agosto, nos trasladamos el equipo de la Comisión de la Mujer y la Familia, conjuntamente con los diputados Alina González, Walquiria Chandler y Elías Vigil. No podíamos creer todos estos relatos que ustedes escucharon de viva voz. Ustedes conocen mi posición ante los nefastos crisoles migratorios. No puedo estar de acuerdo con la competencia desleal en perjuicio de los panameños, con la fuga de divisas de Panamá por más de 2.000 millones de dólares, la pobreza, el aumento en la inseguridad que conlleva a la trata de personas y sobre todo a que la economía del país de Panamá se vea afectada. Siempre defenderé a los panameños nacionales y residentes legales, porque a través de nuestros impuestos somos lo que sostenemos al país. Sin embargo, como ciudadana, como madre, no puedo estar de acuerdo con las violaciones carnales, masivas, asesinatos, robos. Y lo que nosotros hemos visto que le han hecho a mujeres, niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sobre todo en la provincia del Darío. Quiero señalar que los migrantes, todos los que nosotros entrevistábamos, señalaban enfáticamente que ellos no querían quedarse en Panamá. Nadie puede estar por encima de la ley, aunque sea un solo caso de asesinato o de violación carnal. Nosotros tenemos que investigar. No podemos mantener un silencio cómplice ni tolerancia ante estos hechos delictivos que se pueden calificar como de lesa humanidad. Por eso la comisión de la mujer, la familia, la juventud y la niñez tiene que abrir una investigación. Esto no puede quedar impune. No podemos quedarnos callados. No podemos mantener un silencio cómplice. No podemos ser indiferentes ante estos hechos delictivos. Migrantes que se quedan por meses, que quieren salir de Panamá, incluso nos señalaban que del porcentaje que le mandaban de Western Union le quitaban un 20%. Se nos hace también un poco complicado, porque la familia está haciendo un sacrificio para ayudarnos a nosotros. Llamarle y decirle, darle ese golpe, que nos mande 500 dólares, es un golpe fuerte, pues, ¿me entiendes? Nos señalaron que vivían en condiciones infrahumanas que calificaban como campos de concentración. Yo vengo como migrante de Colombia, entonces aquí dicen que Colombia no tiene paso por aquí, por este territorio, entonces estoy detenido a M&M y no me quieren vender mi tiquete para irme a voluntario a Colombia. Que no les llegaba la comida. Aguanto hambre porque a veces se va a hacer fila y no hay, no alcanza. Y sobre todo, los asesinatos y las violaciones carnales, en que sentimos que hay un ministerio público inactivo. Por eso la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia tiene que actuar. Por eso nosotros como comisionados y comisionadas tenemos que buscar y ayudar a que estas situaciones no se vuelvan jamás a repetir en Panamá. No más mujeres ni niñas ni niños violados ni asesinados. No más mujeres niñas 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 niñas